Jueves 26 de octubre, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. La Secretaría de Defensa Nacional informó que fueron desplegados 8,391 elementos para apoyar a la población ante los daños que dejó en Guerrero el ciclón Otis. En un comunicado, la Sedena indicó que los elementos pertenecen al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Guardia Nacional. Asimismo, se encuentran 1,334 integrantes de la Fuerza de Apoyo en caso de desastre, con 7 unidades de maquinaria pesada, una cocina comunitaria, con una planta purificadora de agua, una planta de energía eléctrica, una torre de iluminación y 7 grupos electrógenos para brindar apoyo constante. La ciudad de Acapulco permanece incomunicada y sin recuento de los daños tras el paso del destructor ciclón Otis que tocó tierra como huracán de categoría 5. Ninguna autoridad ha emitido reporte alguno sobre las afectaciones del huracán en la ciudad ni en poblaciones aledañas donde impactó el ciclón. Múltiples videos en redes sociales subidos por personas que se encontraban en la ciudad dieron cuenta de los grandes daños materiales en algunos de los edificios, principalmente en hoteles, ubicados en la carretera costera, que se ubica justo frente al Océano Pacífico. Luego de un traslado de varias horas vía terrestre desde la Ciudad de México a Acapulco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó la noche de este miércoles al popular destino, donde cumplió una reunión de seguridad y luego regresó a la capital mexicana. Según medios locales, el mandatario se reunió con el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el de Marina, Rafael Ojeda, de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez y la coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velásquez, además de autoridades estatales y municipales. Tras la reunión, el presidente regresó a la Ciudad de México en un helicóptero de la Armada de México. Al menos 60 palestinos murieron en las últimas horas tras varios bombardeos del Ejército de Israel contra edificios residenciales en la Franja de Gaza, en el marco de la campaña lanzada contra el enclave, en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista Hamas. El Ejército de Israel indicó que durante el último día ha bombardeado más de 250 objetivos de la organización terrorista Hamas en Gaza, según un comunicado publicado a través de su página de Internet. Es todo, Inexper, ya te informaste en tan solo un minuto. Si quieres más noticias, te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio de 1.30 a 3 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimoso, nos vemos mañana.